con la princesa. Presión pocas pulgas. Y bueno, ¿Con quién me voy? Camisa número veinticinco. Hola, ¿Con quién hablo? Bueno, bueno. Hola, buenas noches, con Edén Hernández. Y aquí le vamos a hablar, Edén, platícamelo todo. Oye, mira, necesitamos que le hables a mi tía Dulce, ella tiene, ella es mamá soltera, y queremos que le hagas pasar por el papá del compañerito de 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 su hijo, su hijo se llama Giancarlo, y es bien desastroso, así como cuando tú eras chiquito. Giancarlo, no, no creo que me superen, compadre. No, yo creo que sí, yo creo que sí, ya. Imagínate, tuve que estudiar en cuatro primarias porque en todas de todas me expulsaron. No, pues esto ya va lo que va del año y ya lo expulsaron tres veces. Giancarlo, muy bien, a ver, este. Es Dulce Arana. ¿Dulce qué Arana? Dulce, su mamá, o sea, ella es Dulce Arana. ¿Qué edad tiene Giancarlo? Ocho años. Esto va a estar buenísimo, ¿Eh? Ok, señores, marco en este momento las bromas en el Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Panda Princes, las nuevas más buenas, del dos mil ocho. Bueno. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Eh, la señora Dulce, Dulce Arana, la mamá de Giancarlo. Sí, ella habla. Buenas noches, hable señor Santiago Medina para servirle, señor. Dígame, señor. Eh, perdón, primero le le pido una disculpa por llamarle a esta hora, voy llegando de mi trabajo. La verdad, estoy muy molesto, señora, soy el papá de Santiago. Sí. Va en tercer año, ahí en la normal compañero de su hijo, Giancarlo. Sí. Eh, el día de hoy no es la primera vez, ya creo que esto está incontrolable. Dígame. Su hijo, ¿qué le puedo decir? Creo que usted debe conocer a su hijo, su actitud. Eh, pero el día de hoy llegó arañado. Creo que hay que hacer algo, señora. Hay que hacer algo porque, ah, ya la tolerancia, el respecto, eh, la paciencia, se se me ha agotado. Y, bueno, yo el día de mañana pienso ir a la escuela, a la dirección, y poner las cosas en claro, pero antes sí quise hablar con usted para ver si, pues, me pudiera dar una explicación, saber qué, qué le pasa a su hijo. ¿Por qué tiene esa actitud con, con los compañeros y en especial con mi hijo Santiago? ¿Hay algún problema? ¿Santiago lo molesta? Quisiera saber. Bueno. Sí, 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 yo lo estoy escuchando. Bueno, respóndame, creo que le hice una pregunta. Bueno, mire, este, pues, yo como mamá de Giancarlo, yo necesito saber cómo también Santiago se comporta con mi hijo. Y sí, sí, estoy en la mejor disposición de platicar con usted, pero yo considero que en persona. Porque. Mire. Sí. Porque a mí sí se me hace así como de muy mala educación, el hecho de que usted sí me llame ahorita y me diga que que este Giancarlo agrede, a Santiago, yo creo que Santiago ha de hacer algo. Señora, primero no hablemos de educación porque primero usted está poniendo manos libres en haciendo algo privado, público. No, no, no me hable de educación. Uno, dos. Creo que yo, como persona trabajadora y como padre de Santiago, sí estoy enterado de los movimientos de mi hijo, sus calificaciones, qué hace, cuáles son amigos, y su tiene el tipejo de su hijo, Giancarlo, las actitudes que tiene, incluso que cada rato lo regañen en la escuela. A mí, de verdad, no puede hablar de educación. Lávese la boca antes de decir eso. Con el debido respeto usted está hablando con una mujer, señor, señor. ¿Está usted hablando con una mujer? Yo no estoy hablando con una mujer, yo estoy hablando con una gata. O sea, estoy hablando con una gata, no con una mujer. Una dama tiene lugar. ¿Y la gata? ¿Colgó? 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 Sí, colgó. Sí, fíjate de marcar, fíjate de marcar. Dile, oye, dile, oiga, pues entonces, ¿sabe qué? Yo sé que, 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 su hijo le platica mucho a mi hijo de que tiene un tío al que quiere mucho, que es el señor Rafael. Entonces, pues, voy a tener que investigar y molestarlo a él, a ver si él quiere darme la cara. Oye, ¿no tiene papá? No tiene papá. No, 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 no. Sí tiene, pero no, no está ahí. Tú dale, dale. Ok. ¿Es el seguro? ¿Seguro que quieres que tiene a morir? Sí, 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 tú dale, ya ahorita lo paramos. Va, estoy llamando. ¿Quieres que me vuelva a conversar? Bueno, ¿quién habla? Bueno. Sí, ¿quién habla? Buenas noches, habla el señor Santiago, ¿con quién debo el gusto? ¿Perdón? ¿Quién debo el gusto? El señor Santiago Medina, ¿con quién habla? ¿Santiago qué? Medina, para servirle. Sí, ¿qué se le ofreció a usted, señor? ¿Quién habla, señora? Ahorita me, me, me colgaron el teléfono. Soy la señora Ana María Garcés Mateos, ¿qué se le ofreció a usted? Y, y usted, señora Ana María, ¿qué, qué tiene que ver con la vela en este entierro? ¿Usted qué, quién es? Yo soy la, yo soy la señora de aquí de esta casa, señor, la esposa de Braulio Arana. Bueno, yo quiero hablar con la señora Dulce Arana, por favor, quiero hablar con la dueña del animalito, ¿no? Con la del circo, si es tan amable. ¿Perdón? ¿Perdón, señor? ¿Cómo escuchó, señora? Quiero hablar con la... ¿Qué animalito? Pues el Giancarlo, que araña a mi hijo, lo molesta, y esto ya es intolerable, precisamente por eso estoy hablando, y yo muy prudentemente estaba hablando. ¿Qué, es su hija, o quién, quién es la mujer? Soy la señora Ana María Garcés Mateos, la mamá de la señora Dulce, señor. Usted es la mamá de la señora Dulce, muy bien. Señora, por el respeto que usted me merece, yo soy una persona prudente, creo que aquí es un asunto entre padres de familia, y por el respeto a sus canas, y a su postura como madre, quisiera pedirle toda educación y respeto, que me comunique a su hija, así está, es un asunto entre ella y yo, no, no quisiera. ¿A quién está mi esposo? Le va a contestar. Dulce, ahorita, no puede, ven en el exterior. ¿Y por qué no puede? No le va, está ocupada, contéstame. Oye, ¿es cierto que yo arañé a Santiago? Sí, tú arañarse es a Santiago, o no, Giancarlo, tú lo arañaste. O sea, yo... A ver, niño, por favor, quiero que me expliques, por favor, por qué arañaste de mi hijo. ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho, Santiago? Dímelo. Santiago, ¿a dónde va? Platícamelo. Santiago, ¿a dónde va? ¿En qué año? ¿En tercero? Porque yo... Va contigo, va contigo en tercer año, Santiago, mi hijo. Va en tercer año. ¿En tercero a...? Por eso es que quiero, quiero, quiero darte la oportunidad que me expliques el por qué, hijo. El por qué. Si mi hijo te ha hecho algo, dime por qué. Espérame. 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 Señor, ¿le digo algo? ¿Qué tal si me confundió con otro? Porque yo no voy en su salón. Él va en tercero B y yo voy en tercero A. No, no te estoy confundiendo. No. Tú eres, tú eres Giancarlo, ¿no? Sí. Tú eres el, tú eres el más latoso y tremendo de la escuela. Gracias. Tú eres el que le jaló el otro día los calzones a la maestra. Yo lo tengo entendido porque hubo una reunión de padres de familia y a mí me llamaron. ¿Por qué? Incluso en la hora del recreo tú buscas a mi hijo. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Pero bueno, mira, Gian, Giancarlo, yo, yo mañana voy a ir a la escuela y lo vamos a arreglar directamente en la escuela. Yo quiero pedirte que por favor me comuniques a tu mamá. Mañana nos vemos. Y si no lo veo, yo no sé. Ahí hacer crecerán su tele. Yo mañana lo veo. ¿Ahora qué? ¿Estoy recibiendo una amenaza de un niño de ocho años? Si no voy, ¿qué? ¿Qué? Claro que voy a ir, niño. Claro que voy a ir. Claro que voy a ir. Porque a mí me interesa. Y yo no te dije animal, te dije animalito, que es diferente. Animalito porque estás chiquito. Si no, cuando crezcas vas a ser animal, pero ahorita eres animalito. ¿Me entendiste? Comunícame a tu mamá, por favor. Habla a su abuela. Debemos de saber. Yo no tengo abuela, señora. Yo no tengo abuela. Disculpe, me falleció hace mucho. Mi niño, señor. Usted está muy agresivo. Está mal. Estoy alterado, señora. Yo hablé la mejor de las intenciones. Créame. Señor, me conoce. A mí hasta ahorita nadie me había faltado el respeto. Y usted nos está faltando en la propia casa a todos el respeto. El niño no es animal. Yo no le dije su abuela. Usted se está confundiendo. Yo le dije, está hablando su abuela de Giancarlo. Y usted se está alterando. Usted se está yendo hasta no sé qué. Tal vez tuviera algo de razón. Pero con esta agresión, usted está mal. Discúlpeme. ¿De acuerdo? ¿De verdad? Señora, mire.